Un placer y una maravilla tenerte aquí en el set, Amanda Portales. Nos vestimos de gala prácticamente para recibirte y nos faltó la alfombra roja porque eres gran exponente, has recibido tantos premios. ¿Qué se siente Miguel y la Amanda? Mira, me siento con el compromiso de seguir adelante. Lo más importante es que uno no puede quedarse si no uno tiene que avanzar. Por eso digo, un diario vivir es un diario aprender. Y uno en la vida va aprendiendo y de los reconocimientos, de las condecoraciones, de los diplomas, medallas, en fin. Todo ello queda un lugar muy especial, pero no hubiese tenido yo esos reconocimientos si no tuviera el respaldo del público. Exacto. Ya este año voy a cumplir en el mes de mayo porque un segundo domingo de mayo estoy desde muy pequeñita en el ya desaparecido. Desde los tres años. Sí, de los tres. Eres autodidacta también porque tú no has estudiado, sin embargo el talento lo tienes en la venda. Tienes tres hijas hermosas y una nieta que al parecer la nieta sí va a seguir tus pasos. Yo creo que sí, porque le encanta la música y yo creo que el reconocimiento sobre todo del público y a ustedes les habrá pasado que cuando uno está en el escenario el público te aplaude, te hace sentir viva, te hace sentir con más ganas de hacer las cosas y mejorar también. Lo que tú como artista le transmites, es como tú lo cantas. Obviamente la gente que escucha tus canciones vive en minuto a minuto. He podido leer comentarios en los videos de tus canciones en YouTube, que tienen millones y millones de vistas y la gente llora. La interpretación que tienes al cantar tus melodías es increíble. Estoy viendo y es maravillosa. ¿Cómo interpretas? No solo es cantar y ya, tú interpretas. Yo puedo tener, claro, como se dice, una cosa es que cantes, una cosa es que tú tengas una linda y melodiosa voz y otra es que tú interpretes el tema, ¿no? Cuando tú interpretas el tema, el público se identifica. Por ejemplo, yo no puedo dejar de cantar Cuando estés con ella, dile, cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si yo te he perdido, no importa, no importa O sea, eso Y a la mujer como estamos, y como nosotros estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer No tanto creo yo es por celebrar, sino más bien por identificarse, conmemorar Y hacer prevalecer y el respeto que se debe de tener a una mujer Por eso siempre en mis canciones digo Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito Dímelo en secreto Eso sí, no me gusta Que en voz alta me hables Me vas a tener con dulzura Con amor y con cariño Qué gran mensaje en tu canción Qué gran mensaje para todos los hombres No me hables en voz alta Me háblame despacito Y con dulzura Por eso yo digo No en el intermedio cuando viene la música Digo No hay mujer mala Hay mujer maltratada Y digo siempre Arriba las mujeres y todas Ahí arriba entonces Y los hombres para que no se queden mal Para que no queden mal Aquí por favor Hay hombres o no hay hombres Hay caballeros Sí Un aplauso solamente los caballeros Para todas las damas Porque a la mujer hay que tratarla con delicadeza Con amor Entenderla Porque no hay mujer mala Sino maltratada Ya sabes Ábame si no te vas a perder Mi querida Amanda Qué emocionante debe ser Cuando pisas esos escenarios internacionales Y ver a tanta gente que dejó su pueblo Que dejó su tierra Por buscar nuevos caminos Por buscar mejoría Cantar con ese sentimiento Recordar tantas cosas Recordar sobre todo Bueno A todas las mujeres No hay mujer en especial Sino a cada una de ellas Porque hacen lo suyo Lo propio Y en mi calidad No solamente de artista Sino de madre Porque soy una persona común y corriente Cuando soy en el escenario Soy la artista Pero cuando bajo Ya soy la mujer Y que cuando voy a casa Soy la ama de casa Y cuando voy a hacer mis compras No me pueden hacer Ya saben mis caseritas No me pueden hacer el avión Porque sé Lo que cuesta un kilo de papa El tomate Y hasta donde le digo Me tienen No, por favor Por favor No, yo vengo a hacer mis compras Entonces todos me dicen No, ahí viene la señora Maldita Viene la señora Maldita Entonces Por eso a cada una Sí, le digo ya Cuando me ven que compro bastante frutas Y me dicen Señora Maldita Llévese esta papayita Y yo sé que está a cuatro soles Hay veces tres ochenta Y ojo No me van a decir que está a seis soles Seis soles en otro lugar Entonces me dan mi regalo y todo Entonces yo estoy súper feliz Y aprovecho En el escenario Brilla En su casa también Y te gusta tener Y saber Porque a veces uno dice Ay, será una diva Se creerá una diva No, no, no Diva en el escenario Pero siempre y cuando Cuando encuentre el amor Y el cariño de la gente Además Tienes tres hijas maravillosas Y tengo que Rodeada de mujeres Mujeres El único Como se dice El único galán Es mi esposo Vaya para él también Otro saludo Quiero aprovechar el momento Antes de Que estoy en todos los preparativos Para el día Sábado veintinueve de abril Los espero En el centro de convenciones Esencia de la Molina Javier Prado Javier Prado Y Avenida la Molina Siete de la noche Estaré muy bien Rodeada de grandes Y buenos grupos musicales Por los cuarenta y dos años Del programa radial Fiesta andina De su amiga Amanda Portales ¿Con quién estaré? Estaré con Princesita de Yungay Los ecos Que serán Nuestros invitados especiales Porque después de Su gira de Europa Vienen por primera vez A Esencia de la Molina Ahí estaré con Edilberto Cuesta Con Percy Cuesta Con todo un grupo Para hacernos bailar Música Música de la cumbia Guayanay Estaré con Nancy Manchego En fin Johnny del Perú Que viene directamente De los Estados Unidos Ya les diré Más adelante Quién es más Y voy a venir aquí Con todo mi grupo Bueno definitivamente No se lo pueden perder Este 29 De abril Así que no te me vayas Mi amor Porque todavía Tienes que Deinitarnos Con más música Escucha que Falta bailar El gato Miau Miau Ya pa' cara Pero ahora Vamos con el horóscopo Música